El Ministerio de Salud informó en la noche de ayer 54 nuevos casos y ningún fallecido con COVID-19 en las últimas 24 horas en el territorio provincial. El Comité de Seguimiento Sanitario confirmó que no se registraron nuevos casos y tampoco hubo personas dadas de alta por COVID-19 en nuestra ciudad. A la fecha hay un caso activo, 5 personas aisladas por contacto estrecho con caso positivo y 9 hisopados pendientes de resultados.